No me lo creo, esta la perdemos por, yo hice cualquier cosa. Porque empieza a llover, porque empieza a llover. Vale, me voy ya. Estoy por meterme por el centro y soltar los 16 torpedos a ver que hago. Dale. Hacemos un YOLO. YOLO, YOLO. Mira que este tiene cura tensa. Tú, pero yo no. Tú sí, pero yo no. ¿Quién te va a meter una hidro, el Yubumo? Ah, no, hay un escane. Quieto, quieto. El escane que tiene, radar, ¿no? No, el radar lo tiene en tier 8. El Orkan solo. El Orkan y el Esmalan. No sé por qué viene a mí a la mente el escane siempre, el que tiene radar, el puñetero. El 7. Ah, bueno, pues mira, es posible. Ahora no me acuerdo, ya es que no los juego. No, ahora me gustan. Bueno, yo tampoco lo tengo, por eso digo así al tutu. Pero a mí que me lo he encontrado alguna vez, igual coincidió. Alguien detrás de él. Mira lo que iba a decir, ya he empezado diciendo PS. Marta, yo he venido aquí para que me dea algo. Para que te dea algo. Aquí a comprar rifa, ¿no? Que las niñas del colegio de Las Ayes se quieren ir de vacaciones. Cliveland, Cliveland, ahí te van 10.000. Es explosiva. No, 4.000 o me dicen. ¿Cómo Cliveland? ¿Quién es Cliveland? Mira, mira, mira. Es que... Es que de verdad. No, el de Elena, pero bueno. Me vino así a la cabeza. Es que mira. El Keeper a tomar por saco. Digo, el Keeper el don soy. Eh... Nuestro radar. Voy a farmear aquí, como un cochino. Bueno, a ver si se quita el incendio y se come un torpedo tuyo y ya la hace. Se lo ha quitado. No. Todavía no. No sé si me dará la isla Palamagi, pero bueno. Como no hay nada a lo que tirar. Sí, sí que da. Se está comiendo un incendio británico. El Nagato. El Nagato. Pues estoy por irme a B y capturarles B. Mira que... La gente se pone muy celosa cuando le quitan B. Sí, sí, sí. Se dan la vuelta cargando hostias. Sí, sí, sí. Otra cosa no, pero eso... Voy a espotearte a la Elena, ¿vale? Sí, sí, sí. Mira, mira nuestro kit a café. Mira el escane. Escane. Nada. Otro incendio a la Magui. Por listo. El Nagato casi cao. Te voy a espotear a la Elena en... 30 segundos. No. 30 segundos. Disparo otra vez, ¿eh? Más o menos. Te voy a espotear. Voy a meter a P porque sigo. El que me va a ver es el Jorgen. Se va a salir por mi costado. Ahí está. Pero esos fueron 15, desgraciado, jajaja. No, bueno, bueno. Ahora, ahora. No tengas prisa. Uy, qué perfeuto está ese. Chao Elena, overpens Que el Nagato, con suerte con los torpedos, me lo... Overpens, como no Nada, lo han visto ya los torpedos, pero sí, creo que lo puedo dar Pues yo me meto en la cazú No, no me puedo meter en la cazú Hazte metas, hazte metas, esto es lo que hay ahí Ah, pues si me meto, ah, ya me va a pasar Overpens, voy a cambiar porque esto Andría que estar metiéndole un incendio de vez en cuando a Sinupea al otro Ya verás como corren ahora, para que se mueva Uy, el Nessie no Cada vez que quito la mira de los otros, se pinta Ha tirado torpedos en abierto, el idiota del quita Delante de un... No, cae enterito El Fletcher base Perdemos el T-Tat, ¿eh? Sí Voy para allá A ver el Fletcher... Ninguna Tengo el escane delante El Popkeling está a su rollo por ahí ¿Dónde vas? ¿Por el Fletcher? Eh, espérate que te voy a spotear No, 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 voy ya Te voy a spotear a la Elena Pero tío, pero muere todo el puto equipo, de verdad Sí Pero muere todo el puto equipo, tío Mira, mira el Nagato como está, de costado A no sé cuántos... Ahí te viene el Fletcher Ay, que le pego Ay, se un chipego Decía el otro cantante Bingo Cuatro mil Tres incapacitaciones Y incendiado el Fletcher ¿Qué haces todo el puñetero aquí para ir muriendo? Creo que el escane la dirección a ti No sé ¿Sí? Sí Espera, espera Ahí está Me he hecho que me hace el humo, tío Me está tirando el otro por detrás Qué gana ¿Qué gana? 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 Y ahora pe定o Nada, pero si es que Allí muere todo el mundo Pues ya está Tomás por culo Ah, no Ni un incendio al otro Aún así, tú no te arriesgues entre estos que te pones Espera, sí, sí, sí 6 disparando Y allí todo el mundo muerto Es que, qué puta vergüenza Ay, Elena Ay, Elena, que te he visto, Elena No me reinicies, no Vamos, menos mal que son proyectiles lentos ¿Y por qué empujan esto ahora? ¿Porque haya muerto todo el mundo? No me engañas, tío El Elena sigue vivo, tío, todavía Hola Diosa, hostia El Giorgia, claro Imposible, tío Y quedan dos desde allí todavía El puñetero Giorgia Las ciudades las que me han metido Y ahora entra en el cielo suyo o... Esto es Lazio Esto es Lazio ¿Se te ha tirado humo o qué? No sé Que no lo veo Esto es increíble No sé No sé Había disparado Sí, pero es que hay otro DB No, no Es que hay otro DB aquí, colega Ahí Ahí Los dos muertos No me lo puedo creer, en serio Tengo que matar al Giorgia primero Tengo que matar al Giorgia primero Otro 7000 de incendiados Con un Sino, tío Un Sino, un atago... el Yugu Mona A mi no me ven Pero tengo los cañones esperando El 3 del Yuguamo Y se hay que no le tengo Si se acerca a ti que tengo cuatro tíos aquí tengo que ir para a ver si tengo otro más aquí sí, te va a venir el escane ahora el atago, el atago el sinop pero tío, de verdad de verdad que hay que hacer esto de verdad la vida del único destructor bueno de verdad todo el puto equipo en su lado lo sé de de memoria la vida del dede bueno no no si quede muchas que me vean incendio y ahora viene un atago no 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 gran calibre de uuuh 879 vida no No te quejes, saca confederado, crack en gran calibre y se queja. Y dos golpes devastadores, ¿se te ha olvidado? No, tío, esto es agotador. ¡Agotador! No entiendo, ¿a esta gente qué habla? Mira, un destructor a 35, el otro 879. El atago que ha pasado de la captura, le hemos metido a Ciudadela y se ha pirado. Les ha dicho, esta no es mi guerra. Pero el pro es nuestro don, ¿sí? Sí, sí, sí. Dice, mira, empieza la batalla, ¡pum!, he muerto. Madre mía, qué batalla esto es para subirle y que la gente lo vea, tío. Venga, Tanaka. De hecho, 196.000. Pues tú 196, yo 158. Esta mañana, Tanaka, buenas noches. Es que subí otra batalla con el Benjam. Hace poco subí, ¿no? Qué más da, cuántas he subido yo con la Sashio. Eso, guau. Y los dos DBs, tío. Que me cargo los dos DBs, me está tirando un atago el Sinop, el DB. Susira suyo y su yugumo, tío. No lo cuento. Y el Norca marcha atrás que se cree que va a espotear al atago antes de que le meta torpedos así. Claro, claro. Suicidio. No tiene escapatoria ya. Y se va a raminar. El pueblo este. Qué va. Que no lo ve aún, pero el tío sigue pa'lante. Claro. Como tiene que ser. 6,8 creo que lo va a ver ahora. 6,9. Va más rápido el atago. Me dispara a mí sin verme. Es la que me da. Se ha tirado torpedos a la isla el otro. Mira, 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 mira. Mira. Esto es para que la gente lo vea desde tu perspectiva como lo ha visto y lo vea desde la mía. ¿Tú sabes el apuro que cuando me he metido yo en la captura esa? Ya. Dos DBs enteros. 3.000 de base. Madre mía. Dos DBs enteros. El sino es que venía. El atago. El atago se mete. Oye, que hay alguien que ha quedado peor que el Donskoy. ¿Qué ha pasado ahí con el Algeri? No puede ser. Que sí, que sí. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con el Algeri ese? Pero si el Donskoy ha hecho olas, boom. Pues sí, pero le habrá pegado a alguien. Igual le pegó al destructor un explosivo. 3.000 de básica, tío. Madre mía. Pues mira, esta ya la ponemos de Twitch Highlight, así que la mía ya va para arriba. ¿Te qué ha pasado? ¿Qué, tío? No. 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 Gracias.